Investigadores israelíes informaron el desarrollo de una nueva técnica para combatir los tumores cancerígenos desde dentro del cuerpo, reduciendo así el riesgo de que la enfermedad regrese después del tratamiento. Profesores de la Universidad de Tel Aviv están a punto de comenzar los ensayos clínicos con un implante radiactivo del tamaño de un alfiler, que emite rayos alfa de corto alcance dentro del tumor. Según un comunicado de la universidad, a diferencia de la radioterapia convencional, que bombardea todo el cuerpo con rayos gamma desde el exterior, las partículas alfa circulan dentro del tumor, propagándose hacia el exterior antes de desintegrarse. Además, los científicos informaron que el procedimiento toma unos 10 días y solo deja como secuelas pequeñas cantidades de plomo no radiactivo ni tóxico.